Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo algo diferente pero que creo que os puede venir muy bien a muchos. Como sabéis dentro de poco ya llega septiembre, llega la vuelta al cole y es el momento de mirar un sobremesa, un portátil, bien sea para estudiar, bien sea para trabajar y muchos portátiles y muchos sobremesas del mercado vienen sin su sistema operativo Windows 10. Por supuesto tendremos también variantes con Windows 10 pero a un precio de entre 80 y 100 euros superior por norma general. En este caso os voy a enseñar cómo podéis conseguir vuestra clave de Windows 10 original a un precio muy reducido. Como veis este vídeo está patrocinado por CDK Deals que es una página web que aparte de case de Windows 10 como podemos ver también tienen otra serie de productos. Tendremos también la opción de comprar claves de juegos de diferentes plataformas como son Steam, Origin o Uplay. Y además de ello tendremos también una parte dedicada al software y otra a las gift cards por lo cual también podremos conseguir nuestras tarjetas Playstation o nuestra suscripción de WoW por ejemplo a un precio mucho más económico. Una vez hayamos accedido a la página web ya podremos elegir nuestra licencia. En este caso la que vamos a escoger es esta que es únicamente para un ordenador y como veis cuesta casi 20 euros. Si queréis que os salga todavía más barato y tenéis dos equipos os recomiendo esta. De todas formas en mi caso solo lo necesito para un PC así que vamos a cliquear para comprarlo. Aquí me aparece ya mi carrito, mi licencia de Microsoft, Windows 10 Pro, como veis es una clave OEM. Esto significa que solo la podremos activar en un ordenador pero bueno tampoco es un problema porque realmente lo queremos para eso. Vamos a meter el código de descuento SK30 y como veis nos descuentan casi 6 euros con lo cual la licencia se nos queda en poquito más de 12,50. Ahora ya simplemente nos queda tramitar el pedido. Le damos aquí, esperamos un poquito y podemos elegir nuestro método de pago, en mi caso Paypal. Elegimos con qué método de pago queremos pagar y en cuanto lo terminemos como veis nos aparece que ya está nuestro pedido creado y tenemos el número de pedido. Ahora bien, nos va a redirigir de forma automática a nuestro centro de usuario. En cuanto accedamos nos aparecerá que la key se está procesando, como veis yo ya compré otra key en otro momento. Tendremos que darle, nada, unos segundos y ya nos aparecerá que está activa. Como veis no ha pasado ni un minuto y aquí ya podemos ver la key. Le damos aquí y ya nos aparece nuestra key para Windows 10 Pro original. Ahora simplemente tendremos que acceder en la parte de activar Windows. Y como veis en mi caso ya está activado con otra clave, pero en vuestro caso aquí en vez de cambiar os pondrá introducir la clave. Pegamos la clave y se nos queda nuestro Windows 10 Pro activo. Así que nada, ya para terminar agradeceros que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y agradecer a CDK Deals por patrocinarlo. Así que nada chicos, espero que os sea de mucha ayuda y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.